La caída generalizada de los conflictos tanto en el sector público como en el sector privado es acompañada a la par de la presencia significativa de grandes movilizaciones masivas. En los dos informes, también en el de criminalización de la protesta, lo que vemos es un avanzado, un incremento de la violencia estatal frente a este tipo de demandas. En esta avanzada represiva, el gobierno lo que realiza es una separación entre el individuo y el manifestante otorgándole paulatinamente a lo largo del año el carácter de enemigo interno como forma de vaciar las organizaciones por un lado y a su vez inmovilizarlas. Esto será con los manifestantes, a la vez contra las dirigencias sindicales y los referentes de las organizaciones también iniciarían causas penales y detenciones. Lo que relevamos en el último año es una caída del 12,9% de los conflictos. En el sector privado, esto ocurre principalmente por un descenso en los conflictos en los lugares de trabajo, solo se sostienen aquellos donde los trabajadores no tienen más que realizar conflictos que es las situaciones de cierres de empresa, de despidos, de deudas salariales y de suspensiones. Entonces, el 75% de los conflictos que relevamos en el sector privado responden a este tipo de demandas. Y en el sector público, por primera vez desde el 2011, también los conflictos por crisis lideran estas disputas. ¿Qué es lo que ocurre? Por primera vez los trabajadores abandonan las grandes demandas salariales, ya que los trabajadores estatales tienen un gran retraso salarial, o pedidos de regularización de los contratos laborales, ya que están extendidos los monotributos y las cooperativas falsas, las falsas cooperativas, y empiezan a reclamar el sostenimiento de sus fuentes de trabajo. Lo que relevamos en el informe de criminalización es un incremento de la cantidad de hechos de detención que pasan de 37 en el año 2016 a 63 en el año 2017. El total de personas detenidas durante lo que va del gobierno de Madrid en sus primeros dos años es un total de 905 personas, 236 en el año 2016 y 636 en el año 2017. Estos hechos ocurren principalmente en el marco de grandes protestas. Las principales víctimas son referentes de organizaciones de trabajadores, ya sean ocupados, desocupados, pero también referentes de organizaciones sociales, barriales, de géneros y demás. El gobierno necesita un enemigo interno y que este enemigo interno no sea más ni nada menos que el manifestante para poder frenar las movilizaciones que repudian las políticas que viene implementando en los últimos años. Es decir, baja la cantidad de conflictos y uno podría también pensar que los pequeños focos de conflictos son aquellos que exponen mucho más a los trabajadores. En un marco donde hay tantos despidos obviamente es más dificultoso poder generarlos. Entonces se vuelca la protesta, uno podría pensar, hacia grandes movilizaciones y esas grandes movilizaciones obviamente el gobierno no quiere que ocurran. Y qué mejor que generar temor, pánico social y que los manifestantes no se pronuncien, no se movilicen y que las organizaciones que están en contra del gobierno justamente frenen su accionar. Gracias. 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 Gracias.